Antes de comenzar a hablar sobre bitcoins, criptomonedas y términos que algunos no conoceréis, haremos un repaso muy breve y daremos algunas definiciones básicas de los términos que iremos usando en este curso. Primeramente, hace falta saber que la forma en la que gastamos el dinero no ha cambiado. Sin embargo, sí existen nuevos medios de acceso al dinero, como el bitcoin, y para ello hacen falta protocolos o reglas de juego. Un bitcoin no es más que una unidad de divisa digital, utilizada para realizar operaciones en línea entre particulares sin la necesidad de un organismo gobernador central. El protocolo del bitcoin es la red a través de la cual se intercambian bitcoins. Para entender el funcionamiento del bitcoin es necesario conocer qué es la tecnología P2P, o punto a punto, la cual se refiere a los sistemas que trabajan como una organización colectiva, permitiendo que cada individuo interactúe directamente con otros. En el caso del bitcoin, la red se construye de tal manera que cada usuario está transmitiendo transacciones de otros usuarios. Y algo muy importante, ningún banco se requiere como intermediario. Por otro lado, cuando hablamos de bitcoins, hablamos también de seguridad y, por lo tanto, de criptografía. La criptografía es la rama de las matemáticas que nos permite crear cifrados seguros. Lo que pretenden es alterar las representaciones lingüísticas de ciertos mensajes con el fin de hacerlos ininteligibles a receptores no autorizados. El objetivo último es proporcionar altos niveles de seguridad. En el caso del bitcoin, la criptografía se utiliza para hacer imposible que alguien pueda gastar los fondos del monedero de otro usuario, o que se pueda corromper la cadena de bloques. También es utilizada para encriptar un monedero, de manera que no se pueda utilizar sin una contraseña. Los bitcoins tienen valor porque son útiles como moneda. Tienen las seis características del dinero. Durabilidad, portabilidad, fungibilidad, escasez, divisibilidad y reconocibilidad. Pero éstas se basan en propiedades matemáticas en vez de confiar en propiedades físicas, como el oro y la plata. O confiar en autoridades centralizadas, como las monedas fiduciarias. Con estos atributos, todo lo que necesita esta clase de dinero para mantener su valor es confianza y adopción. En el caso del bitcoin, podemos medirlo con su crecimiento en usuarios, tanto personas físicas como jurídicas. Como cualquier moneda, el valor del bitcoin se consigue solo y directamente de la gente que quiere aceptarlo como pago. Pues el precio del bitcoin se determina por oferta y demanda. Cuando se incrementa la demanda de bitcoins, el precio sube y cuando cae la demanda, cae el precio. Hay un número limitado de bitcoins en circulación y los nuevos bitcoins son creados a una velocidad predecible y decreciente. Esto significa que la demanda debe seguir este nivel de inflación para mantener un precio estable. Debido a que el mercado de bitcoins es todavía relativamente pequeño comparado con lo que podría llegar a ser, no es necesaria una significativa cantidad de dinero para mover el precio del mercado arriba o abajo. Es por eso que el precio del bitcoin es todavía muy volátil. Gracias por ver el video.